Un día del hincha de River que nació gracias a Ángel Labruna por su nacimiento en 1918 y bueno, fue como el jugador más emblemático de la historia de River es por eso que lo adoptamos su fecha como como bueno, como festejo del día y bueno, así como dijiste, es una pasión que aquellos que lo compartimos lo entendemos y bueno como calculo yo la de todos los clubes, el fútbol en Argentina tiene un contenido muy pasional en este caso nos toca celebrar a nosotros en este 28 de septiembre Yo siempre digo que River es un estilo de vida aquellos que quieren a su club, como es en este caso el mío y lo llevan con pasión siempre tratan de meterse en las diferentes aristas que tienen los clubes en mi caso, bueno, desde la faceta de hincha y también en cierta parte de mi vida fue como periodista cubriendo el día a día de la institución millonaria en los inicios de lo que fue la era de Marcelo Gallardo eso te permite conocer muchas cosas del club no únicamente el fútbol, sino también otras partes otras disciplinas que como lo decimos siempre los clubes son como ciudades apartes dentro de lo que es el país eso por ahí a mí me permitió conocer al vivir el día a día con River y me permitió hacerme aún más hincha ¿Es verdad que elegiste la profesión gracias a River o gracias a lo que te despertaba River? Sí, 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 sin dudas yo siempre cuando me incliné por el periodismo deportivo fue un día que me senté a mirar un partido de River y al otro día dije, quiero ser periodista deportivo imagínate mis padres no, no aparte en su momento ya han pasado varios años era todo un desafío ser mujer y dedicarte a lo que era el periodismo deportivo pero nunca fue un impedimento de llevarlo a cabo y yo siempre decía, quiero ser periodista deportiva para llegar a cubrir River en un momento uno lo pensaba de que iba a ser para toda la vida pero bueno, no fue así no fue de esa manera igualmente estoy agradecida de poder haber estado en un momento cerca de cubrir ese mano a mano esa institución tan grandiosa tan gloriosa para uno y como te digo más allá de todo me dejó una experiencia inolvidable recuerdos que bueno, que algún día le contaré no sé si a mis nietos pero por ahí a los hijos de mi sobrino y bueno, y es algo que con el paso de los años uno lo valora cada vez más y es una experiencia de vida que yo creo que son de las cosas que uno realmente se lleva creo que es el momento de mi vida dentro de lo que fue dentro de lo que es ser hincha de River en el cual más nos encontramos trabajando es el año en el cual hemos viajado un montón la pandemia hizo un poco que nos acerquemos en este sentimiento nos despierte esto de poder ir al monumental de querer ir al monumental y más allá de eso yo como lo decía anteriormente el hecho de cubrir River a mí me permitió descubrir otra faceta el hecho de estar dentro de una filial y trabajar por esa institución también me permitió conocer otro lugar que es el de transmitir esta pasión o ayudar a traer esta pasión desde diferentes aspectos y bueno y así es estamos con la gente de la filial de Paraná hay un gran grupo de personas que está colaborando no únicamente aquí en la ciudad de Crespo sino también desde diferentes lugares de la provincia de Entre Ríos como también de Santa Fe y otros lugares tratando de acercar y de cumplir tantos sueños porque en este caso la institución millonaria pero la mayoría tiene como esa ilusión de conocer el estadio de conocer la cancha o de llevarse aunque sea un papelito con los colores de River entonces bueno también trabajando en conjunto para realizar eso con mucha gente de acá de la ciudad